También que por ahí están ya transmitiendo en vivo y saludos a todos los que lo están visualizando Iniciamos de esta manera entonces Y recuerden, hoy, mañana y siempre El Bajador es el Rey Sonato Y en vivo Mientras recores la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María vas Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Aunque se digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Santa María ven Bendiciones Damos gracias a nuestro Padre Celia Que nos permite nuevamente cantar su nombre A nuestros hermanos que ya se piensa Muchas bendiciones Música 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 Al que contigo está Al que contigo está Ven con nosotros a caminar Santa María ven Venga con nosotros a caminar Santa María ven Aunque parezca Aunque parezcan Aunque parezcan tus manos A caminar A caminar A caminar Santa María ven Y ahora nos vamos Al mambo Al mambo Al mambo Pero con Embajadores del rey Esto sonando Y el tiro Y el tiro Música Música Ahí que saludamos también a nuestras hermanas Que están ahí en la cocina Mucha precaución ahí En el comando Así que bendiciones para ustedes también Y para los que ya nos están acompañando también Gracias por estar con nosotros Así que aplauden a nuestro Señor Jesucristo Que es para Él Porque Él merece la honra y la gloria No es para nosotros Sino Es para Papá Dios Y lo ha bendecido Dele Aplauden Y canten A nuestro Señor Jesucristo De esta manera Que nosotros también somos parte de esta gran fiesta Espiritual Y seis Siete La fuerza Joven Y es Vivo Vivo Así que prepárate ¿Por qué? Que no me desesperara Sino que tú quieras ver Que no me desesperara Sino que tú quieras ver Que Dios donde quieres da Dios donde creer esta Aleluya Señor Que Dios donde creer esta Que Dios donde creer esta Aleluya Señor Te lo buscas en el monte, te lo buscas en el mar, te lo buscas en la montaña, ahí la encontrarás, y Dios donde quiere estar, 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 Pregúntate de moneda, púntate de mar, suerte en la botella, ahí la encontrarás Que no me desesperara, sino que tuviera fe Que no me desesperara, sino que tuviera fe Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Aleluya Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Aleluya Señor Se lo búsquete en el bote, se lo búsquete en el mar, se lo búsquete en la montaña, ahí la encontrarás Se lo búsquete en el bote, se lo búsquete en la montaña, ahí la encontrarás Se lo búsquete en el bote, se lo búsquete en el mar, se lo búsquete en la montaña, ahí la encontrarás Se lo búsquete en la montaña, ahí la encontrarás Vamos a glorificar en el nombre del Señor Arriba a los hermanos que están sentados Vamos a aplaudir, vamos a adorarle Solamente a nuestro Padre Celestial Ya que Él nos ha dado esa oportunidad nuevamente De poder cantar, de poder adorar al Señor Así que muchas bendiciones a nuestros hermanos que ya nos están acompañando Queremos desear en este día Ojalá que el Señor nos pueda bendecir a cada uno de nosotros Y también a nuestros hermanos quienes nos están visualizando desde allá Muchas bendiciones A donde quiera que nos esté visualizando Muchas bendiciones, queremos desear lo mejor en este día Y a seguir rozando con nosotros en esta mañana No quiero andar por andar, si tú no estás Quiero caminar con mis fuerzas Señor No quiero un día pensar que lo puedo lograr Sin ti No quiero caminar Y dar un paso más Si tú no estás Quiero de tu alma andar Y seguir tu huella al final Porque sin ti Esta vida No tiene sentido ya Porque sin ti No podría Ya vivir Quisiera caminar contigo No quiero caminar con mis fuerzas Y encontrar con mis fuerzas Y decirte que te quiero No te siento nunca Y si así me busquen Y no quito Siempre que por paso Y si así me busquen Y siempre que por paso Y si así me busquen Y siempre es por mi Estoy sin ti Y si así me busquen Y no quito Siempre que por paso Sin ti no podría ya vivir Ha pasado el tiempo y me he dado cuenta Que nada vale más que estar junto a ti Y no te cambiaría por nada en el mundo Porque mi corazón, porque mi corazón, porque mi corazón No sea yo sin ti, sin Jesús Porque sin ti esta vida no tiene sentido ya Porque sin ti no podría ya vivir Porque sin ti esta vida no tiene sentido ya Porque sin ti no podría ya vivir Siempre contigo La vuelta Sube y en vivo Las bendiciones son mucho mi hermano Eddy El Señor siempre nos bendice de una u otra manera Por más que seamos buenos, malos, huevos, bonitos, altos, chaparros, gordos, flacos El Señor siempre, siempre, siempre nos da su bendición Y es por eso que nosotros que más le podemos dar a nuestro Señor Y hacer esto Este es un momento que el Señor pues lo está recibiendo Y nuestro invitado especial de esta mañana Es nuestro Señor Jesucristo ¿No creen verdad queridos hermanos? No lo podemos ver Pero podemos sentir su presencia Que hermoso es Hermoso es estar en tu presencia Adorándote Adorándote Señor Me haces sentir el fuego De tu espíritu Señor Me haces vibrar Por el amor Que brota de tu corazón Me haces sentir el fuego De tu espíritu Señor Me haces vibrar Me haces vibrar Por el amor Que brota de tu corazón Señor Y te adoramos Y te adoramos Señor Te glorificamos Te glorificamos Bendición a la familia Que sal de fiesta Que hermoso es Que hermoso es Que hermoso es Estar en tu presencia Adorándote Señor Me haces sentir el fuego De tu espíritu Señor Me haces vibrar Por el amor Que brota de tu corazón Me haces sentir el fuego De tu espíritu Señor Me haces vibrar Por el amor Que brota de tu corazón Señor Que hermoso es Que hermoso es Que hermoso es Estar en tu presencia Estar en tu presencia Adorándote Señor Que hermoso es Que hermoso es Que hermoso es En tu presencia Edorándote Señor Me haces sentir el fuego De tu espíritu Señor Me haces vibrar Por el amor Que brota de tu corazón Me haces sentir el fuego De tu Espíritu Señor Me haces brillar Por el amor Que brotea de tu corazón Señor Fuertes aplausos Para nuestro Señor Jesucristo Que merece la honra y la gloria Una mañana muy especial Para Él que nos está pues permitiendo Poder cantarle su presencia En esta hora pues de la mañana Que Él nos ha permitido Si usted está aquí mi hermano Oiga bien usted no está aquí por casualidad Si, sino el Señor Lo ha permitido que usted hoy está Estamos reunidos acá Yo sé que muchos hermanos quisieran hacer En estos momentos lo que estamos haciendo nosotros Pero no lo pueden hacer ¿Por qué mi hermano? Porque por el simple hecho quizás por una enfermedad Un accidente o como lo que estamos viviendo De esta enfermedad queridos hermanos Que aún está en el aire Pues, pero a nosotros nos ha permitido El Señor, así que de todo corazón Cantémosle a Él Porque merece la honra Y la bendición más grande Que usted ha recibido ¿Sabe cuál es mi hermano? Quizás unos piensan Mi trabajo, mi familia Mi salud Pueden pensar Es parte de queridos hermanos La bendición más grande Que hemos recibido De nuestro Señor Jesucristo Es el don de la vida Muchos hermanos ya no amanecen Ya van a su presencia De nuestro Señor Pero si nosotros estamos aquí Luchemos Sigamos luchando En la presencia De nuestro Señor Jesucristo Así que muy bien Nosotros seguimos cantando Somos embajadores del Rey La Fuerza Joven Desde la tierra del paisaje Vamos a seguir cantando Mis hermanos Vamos a invitarles A todos ustedes Hermanos A ponerse de pie Por favor ¿Dónde está la juventud? A ver, pónganse de pie Vamos a gozar En la presencia del Señor Vamos a ver Eso Ahí está Vamos empezando Cuando he esperado Este momento Cuando he esperado Que estuvieras así Embajador es el Rey Y sin que suene Para ti, Señor Jesús Cuando he esperado Este momento Cuando he esperado Que estuvieras así Cuando he esperado Que me hablaras Cuando he esperado Que vinieras a mí Ese odio que has vivido Y sé también Porque has esperado Yo sé bien Lo que has vivido Pues que a tu lado No me he ido Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Y a la luz Que desmigas Ya te muevas Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Y a la luz Fue por ti Fue porque te amo Y a la luz Como yo Con sentimiento Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me abra Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he vivido Al cuantas veces te encargando Yo he sido tu mejor amigo No es nadie amado como yo No es nadie amado como yo Mira la cruz Es mi más grande fuerza Nadie te ama como yo Quizás te ama como yo Quizás te ama como yo Mira la cruz Fue porque, fue porque tu amor Ya te ama como yo No es nadie amado como yo Y no te olvidaré Y sigue la fuerza con él Embajadores tendré Pero siempre lo que sí No es nadie amado como yo Nadie amado como tú Queremos su vida en la cruz Solo por amor a ti Nadie amado como tú Nadie amado como tú Es por eso que los embajadores Negritamos con amor Nadie amado como tú Nadie amado como tú Recibe Recibe Nuestra enamoración Y sigue la boca Y sigue la boca ¡Listo! Y bajadores Que sí, que sí Y solo yo soy Y con tu tibia es amor Que están de fiesta También a la juventud que nos acompaña en esa bolsa Y nuevamente les saludamos a todos ustedes Y por supuesto a seguir adorando en el nombre del Señor Recuerda que en este día nos ha permitido ese gran espacio De poder cantar, de poder adorar, de poder glorificar El santo nombre del Señor Porque recuerda no tenemos como para agradecerle a Dios Solamente nuestra adoración Solamente las alabanzas que le damos a nuestro Señor Jesucristo Vamos a seguir cantando, por supuesto, alejando esta fiesta espiritual Vamos a seguir cantando en el nombre del Señor A nuestros hermanos también Que nos principalizan, muchas visiones y diferentes partes Adiós, santo Ok, ok, ok Vamos a ir cantando en el nombre del Señor Jesucristo Y recordando Que lo conoce bajaron de Distintos sonorales El agua del Señor Sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor Sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús Recuerda mi hermano Dale tu corazón al Señor Que lo purifique Que lo volví Y que lo convierta en un corazón puro Un camino de amor y paz Dale tu corazón Que bonito Que bonito Pago del hermano Para nuestro Señor Jesucristo Seguimos sentando El agua del Señor Sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor Sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El amor El que quiera Y tenga sed Que venga Y te da El que quiera Y tenga sed Que venga Y te da El agua del Señor Sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor Sanó mi enfermedad El agua del Señor Jesús Y ahora nos vamos Al mambo, al mambo El bajador es el rey Sonando Bien, vivo Totalmente vivo Si tú tienes cosón, si tú tienes cosón Si tú tienes cosón, si tú tienes cosón Si tú tienes cosón, si tú tienes cosón Un incontentible sabor Bueno, sí, paz, hoy Que bonito, que bonito Aplauden y denle un poquito más de volumen Queridos hermanos, vamos a ver cómo estamos de ambiente de nuestros hermanos por acá Pregunto, ¿quién vive? Cristo Y a su nombre, Gloria Y a su pueblo, en Victoria Apenas ya estamos iniciando, queridos hermanos Tenemos fuerzas, energías y con todas las ganas de venir a cantarle a nuestro Señor Jesucristo Que por ahí lo tenemos enfrente, queridos hermanos Así que nos ha invitado a especial, es nuestro Señor Jesucristo Claro, algo muy especial pues también para los hermanos que nos están visualizando Que día con día siempre están por nosotros Estéreo, ¿te gusta? ¡Sau! Y así gozando ¿Y quién me hizo? Embajadores del Rey Síganme adelante, sigue Síganme adelante, sigue Hermano querido Tú que buscas al Señor Síganme adelante, sigue Síganme adelante, sigue Hermana querida Hermana querida, tú que buscas al Señor En las luchas En las luchas En las lluvias En las luchas En las lluvias Pero Jesús Te ayudará Pero Jesús Te sentará Pero Jesús Te levantará Pero Jesús Te ayudará Y con mucho sentimiento para mí, Señor Hermanos y hermanas Seguimos adelante Alta Juan con el nombre del Señor Siga adelante, sigue Siga adelante, sigue Siga adelante, sigue Hermano que predicas La palabra del Señor Siga adelante, sigue Siga adelante, sigue Siga adelante, sigue Jesús nos sentará, pero Jesús nos guiará, pero Jesús nos ayuntará. Y ahora nos vamos al mambo, al mambo, virujo, en Baja Dunez, el rey, sonando, bien vivo. Siga adelante, sigue, los 365 días, los 100 días de la semana, 24 horas, y porque seguimos pa'lante, y siempre pa'lante, y siempre pa'lante. ¡Oh, oh! En el nombre del Señor, hay que estar alegre, porque recuerda que el gozo del Señor es tan grande. Por supuesto, la alegría que el Señor nos ofrece, es algo bonito, debemos aprovecharlo a todos nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros reunidos. Aprovechemos este día, porque recuerda que solo hoy estamos de fiesta. Pero el Señor nos da alegría todos los días, solo que hay que buscar, hay que estar en la presencia del Señor. Vamos a seguir cantando, alabando, en el nombre del Señor. Por supuesto, con música original, 100%, embajador es el rey, desde la tierra del paisaje, hoy compartiendo esta comunidad. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey, hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey, hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Hoy me quiero cubrir con la sangre del rey, hoy me quiero cubrir con la sangre del rey. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. Con tu sangre señor, me cubriré con tu sangre señor, me cubriré con tu sangre señor, como sabes, el mambo, el mambo, pero con embajadores del rey, en vivo. Con tu sangre señor, me cubriré con tu sangre señor, me cubriré con tu sangre señor, como sabes, el mambo, pero con embajadores del rey, en vivo. Hermanos, yo creo que sí, el espacio entonces para nuestro hermano.